¿Qué es la colección de la tatacoa? En todos los lugares que nos llenan de orgullo. Teníamos una colección con mucha información de tierras, Colombia es tierra, Colombia es verde. Tenemos en los estampados una campaña muy bonita porque estamos cuidando y estamos invitando a cambiar el trato hacia nosotros mismos, hacia el planeta. Es por eso que los protagonistas de esta colección es la fauna que está amenazada por los humanos en el Amazonas, el jaguar, las guacamayas, la anaconda. Por eso queríamos tener una historia que contar detrás de él. Quisimos hacer un cierre mucho más impactante con un grupo muy grande de rojos, experimentando volúmenes y siluetas nuevas en Andrés Pajón. Tenemos mucha fluidez que es muy de las temporadas de verano y más en Andrés Pajón. Tenemos una sensación safari que nace de los 70's, de esa época en la que la mujer tuvo tantos cambios sociales y que pues todos recordamos. Y cerrando con el infantable dorado que no puede faltar como ADN de la marca. Creo que el infantable de la seda siempre va a estar importante y siempre va a estar en Andrés Pajón. Los chifones, los satines, una pieza importante de lentejuelas y un trabajo muy arduo de plumas. Esta colección tiene una introducción muy grande en un universo que nos tiene maravillados y que pues es primera vez que trabajamos con Denim. Estamos descubriéndolo, estamos explorándolo, estamos apropiándonos de este universo porque es absolutamente grande, complejo. Y bueno, yo creo que es el principal avance que tenemos para esta temporada de verano. Igual para acompañar la colección este año, en la parte de las carteras tenemos a Rose Cubase, tenemos en la parte del calzado a Mercedes Campuzano, a Adriano Campo en la parte de los cinturones y creo que para mí es muy importante mencionar una alianza con México, con Fernando Rodríguez, que fue la parte de accesorios de joyería. Y fue rico trabajar porque en realidad lo que estamos haciendo hoy en día es ese amor mutuo o ese matrimonio entre Colombia y México. Y creo que ha funcionado mucho y más ahorita con nuestra apertura de tienda en Guadalajara, hemos hecho mucho camino para poder andar. Estamos próximos a abrir Ciudad de México. Estamos muy contentos porque sentimos que México nos ha recibido con los brazos abiertos y siempre nos ha encantado. Hemos presentado muchas pesadillas en nuestras colecciones y qué rico poder expandirnos más por esa gran plaza. Bueno, la mujer Andrés Pablo en esta colección obviamente es una mujer que le gusta llamar la atención, no le gusta pasar desapercibida. La representación de la mujer latina, de la mujer colombiana. Es fuerte, dominante, sexy, muy glamourosa y sofisticada. Invito a todas las mujeres que lo han portado, la primera vez en un Andrés Pajón que se sientan y lo vivan realmente porque cada que se coloca una de mis prendas se transforman. Y literalmente cuando quieran llamar la atención obviamente aquí estamos para vestirlas. ¡Gracias!